Teorama Norte de Santander está sufriendo las consecuencias de un ataque de la guerrilla contra el oleoducto que no ha podido comenzar a ser reparado por la falta de seguridad para los técnicos. La mancha negra de petróleo sigue su avance por el río Catatumbo. A su paso, se ven peces muertos y el agua contaminada que los campesinos no pueden tomar. Porque no tenemos una gota de agua con qué bañarnos. Este es el panorama que desde el martes pasado se aprecia en la vereda Filoguamo, en zona rural del municipio de Teorama. Luego de que las FARC atacaran con explosivos, la estructura del oleoducto Cañolimón-Covellas. Continuaba bajando crudo, se pudo observar la muerte de peces, de aves, de iguanas. La explosión también dañó casas y mató animales domésticos. Todos esos cerdos y pollos que tenían las fincas aledañas al sitio de la conflagración. El ejército se ha encargado de proveer agua potable a los campesinos. Porque estábamos sin agua desde el domingo. Ecopetrol aún no ha podido iniciar la reparación del oleoducto, aparentemente por razones de orden pública.